Los países que creen en un mundo democrático, pacífico y seguro tienen que trabajar juntos para promover nuestros valores y defender el sistema internacional que nos ha brindado tanto progreso en el último medio siglo. En esto, Canadá es muy afortunado de tener un aliado y socio como el Perú y de poder trabajar mano a mano con nuestros colegas peruanos. Somos socios estratégicos, no solamente por nuestra relación de comercio e inversión cada vez más grande, sino también porque creemos en los derechos humanos, en el multilateralismo y en el Estado de Derecho. Por eso es tan importante que los gobiernos y el sector privado trabajen juntos y con la sociedad civil para asegurar que los beneficios del crecimiento sean compartidos por todos. Al igual que el Perú, Canadá tiene un compromiso firme con el Acuerdo de París. Reconocemos que el cambio climático ya está impactando nuestros países y pueblos. Parte de nuestro compromiso entre la Alianza del Pacífico y Canadá es el de cooperar sobre la protección de nuestros océanos. Y estamos muy felices de unirnos con los Estados Unidos y en un gran proyecto con Perú para garantizar el acceso seguro al agua, trabajando con las comunidades y con la naturaleza y empleando conocimientos ancestrales del Perú. ¡Gracias! Hay mucho de coincidencia entre los dos países. Es por eso que tenemos una relación muy cercana, no solamente una relación comercial, sino una relación de amistad. Y que no es nueva, porque ya tenemos relaciones entre ambos países que 74 años, el próximo año, cumplimos 75 años de la relación diplomática entre Perú y Canadá. Tenemos que derrotar a la corrupción para poder lograr un desarrollo sostenible, materia en la cual también coincidimos y tenemos el apoyo y respaldo del gobierno de Canadá. En consecuencia, hay muchos motivos para celebrar este 151 aniversario de Canadá, motivos que van a fortalecer nuestra relación y una vez más renovamos el compromiso de trabajar unidos Perú y Canadá por el progreso de sus naciones y principalmente por el progreso de sus pueblos. ¡Gracias!